Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Cabima, que nos encontramos con la compañía, el compañero Ruiz, oficial Ruiz de la Municipal, apoyando siempre a bajar al terminal de pasajeros de Cabima. Aquí estamos dando unas declaraciones, que estamos totalmente desacuerdo y desinformados del aumento de pasaje que han puesto los choferes de Urbano. Les informo como autoridad del municipio de Cabima que desconocemos totalmente el aumento de pasaje, ya que la última vez que aumentamos el pasaje, hicimos un acuerdo en Cámara Municipal de que el pasaje estaba en cinco bolívares y volvemos a sentar en una mesa de trabajo el mes de enero para otro aumento en febrero. Aquí estamos, pueblo de Cabima, todos los usuarios de que aquí estamos con la autoridad Navi Malú para que tengan todo conocimiento que el pasaje está en cinco bolívares.